Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. El día de hoy los invito para que me acompañen a hacer esta gran aventura, ya que el día de hoy mis amigos vengo acompañada de mi cuñada. No les había platicado que tengo otra cuñada y pues el día de hoy la vine a acompañar acá por sus borregos, por sus chivitos y aquí la estoy ayudando a persogarlos. Aquí ya estamos por irnos a guardar los borregos, ya que ya es tarde, yo los saludo con mucho gusto a la hora que ustedes me estén viendo mis amigos. Acompáñenme aquí con mi cuñada mis amigos, ella no sale en los videos, pero con mucho gusto también ella les manda un cordial saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que ven mis videos. El día de hoy no me acompaña mi esposo Jaime, ya que vine acá en el monte con mi cuñada mis amigos. Saludos a todos. Gracias. 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 Ahora ya voy a empezar a ponerle el buzal a los borregos para que se vayan derechito allá en la casita donde se guardan porque si no se van comiendo. los árboles frutales o la milpa entonces de esta manera para que se vayan derechito como ya comieron pastura ahora como ya es tarde ya los vamos a ir a guardar 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 ством viz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!